ahora entonces hacemos el acorde de la mayor y mi7 es decir, vamos a aplicar los cambios o los enlaces o los encadenamientos que vimos pero coordinados con el movimiento de la mano derecha aplicando la forma marcha entonces empiécelo lentamente de esta manera cuando tocamos el acorde de la tocamos primero la quinta cuerda porque esa cuerda es la ahora el bajo secundario vamos a tocarlo en la cuarta cuerda segundo espacio o sea hacemos lento, sin correr la y la nota mi traten de no correr ahora voy a hacerlo así de estas dos formas cuando pasemos al acorde de mi7 el primer bajo vamos a hacerlo en la sexta cuerda porque esa nota ahí es un mi y el segundo bajo la quinta cuerda esa nota ahí es un si volvemos al la entonces en resumen haga esto lentamente sin correr un tempo muy lento toque digamos lleve el pulso con sus pies así y cuente dos un dos un dos un dos un dos un ahora pasamos a mi7 un dos un repetimos dos un dos volvemos otra vez al la pero ahora con acorde repetimos pasamos al mi7 mi quinta cuerda repetimos sexta cuerda quinta cuerda y volvemos otra vez al la ahora trate de hacerlo un poquito rápido bien ahora voy a compartir unas breves orientaciones de cómo cantar y tocar es decir el curso está diseñado para que usted cante afinadamente y ejecute la guitarra coordinadamente ¿no? bueno entonces para eso hay unos ejercicios preparatorios uno de ellos es ejercicios de entonación o de sorfeo recuerden pues hay que cantar tratar de pues no vamos a hacer unos por ahora a este nivel digamos si usted no sabe cantar o no ha tenido experiencia en canto no se preocupen pero intenten voy a compartirles unos ejercicios básicos con guitarra entonces cuando nosotros cantamos una pieza una canción ¿no? tenemos que entonarnos entonces en la música occidental digamos que hay dos la música la armonía funcional tonal hay modo mayor pero también hay modo menor el modo mayor es el de mayor uso valga la redundancia y relativamente como el más fácil entonces vamos a hacer unos ejercicios de canto vocal ¿no? para que usted vaya entendiendo un poquito esto de la relación escala-acorde vamos a hacer ejercicios de es decir como si estuviéramos cantando un acorde triada mayor la fundamental la primera la tercera y la quinta de forma ascendente y de forma descendente escuche por ejemplo si estamos en do mayor entonces do mayor consta de do la nota do mi y sol entonces vamos a hacer ejercicio de do una bacteria quinta cuerda tercer espacio cuarta cuerda segundo espacio y tercera cuerda al aire entonces estas notas son do mi sol bajamos mi do estamos haciendo esto do mi sol mi do Esto es un acorde triada Entonces usted debe tener en estado fundamental Entonces usted debe tener como Para entrada, de entrada esto Do, mi, sol, mi, do Toque el acorde de do mayor Y entonces, ya sabe cuáles son las notas Esto es do Esto es mi Lo que vamos a cantar son las notas del acorde Y esto es sol, entonces vamos a hacer esto Un, dos Do, mi, sol, mi, do Otra vez Do, mi, sol, mi, do Son do para los hombres Pasamos a re mayor Re mayor es re Fa sostenido y la Re al aire Entonces tocamos la cuarta al aire Re La cuarta en el cuarto espacio Fa sostenido Fa La tercera en el segundo espacio La Bajamos Fa re Y toca el acorde Y toca el acorde Entonces cae Re Fa 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 Re Vamos a la nota mi El acorde mi Ahora mi Ahora mi es Mi Sol Si Sol Mi Mi Cuarta cuerda Segundo espacio Sol sostenido Tercera cuerda Primer espacio Y Si Al aire Segunda cuerda Entonces Vamos a tocar así Claro Que toque el acorde Para que se vaya afinando Entonando Mi Sol Si Sol Mi Vamos a repetirlo Mi Sol Si Sol Mi Ahora vamos a Fa mayor Fa que lo conocemos Con cejilla Hacemos aquí Fa La 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 Fa Vamos a repetirlo Fa La 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 Fa La Vamos a Sol mayor Sencillo Sol Si Re Empezamos desde aquí Sol Si Re Si Sol Otra vez Sol Si 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 Sol Sol Ahora con el acorde Sol Si 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 Sol Pasamos a La mayor La Do Sostenido Y Hacemos acá La Do Mi Do La Repetimos No Do Mi Do La Pasamos a Si Mayor Si Re Fa Re Si Si Re Fa Re Si Pasamos a Do 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 Mi Sol Mi No Otra vez Do Mi Sol Mi No Entonces bueno Para un hombre Para un tenor Etcétera Digamos que ya Estas notas por aquí Son como especie De un pico rojo Que ya nos exige un poco Sol No Bueno Si de pronto Se animan y hacen el La Si Pues si Bueno es un poquito Bastante alto Para llegar hasta el La ¿Cierto? Creo que por ahora Pues si usted hace este ejercicio Ya tiene bases Para Cantar Pues ahora Estos ejercicios Lo recomendable es hacerlos En estado fundamental Primera y segunda inversión ¿Qué es eso de inversión? Es invertir el acorde Sin perder su función Por ejemplo Si yo estoy tocando Do Mi Sol Ahora voy a cantar Mi Sol Do Sol Mi Entonces aquí estoy haciendo la primera inversión De Do mayor Mi Sol Do Sol Mi ¿Cierto? De ese mismo acorde Usted puede hacer la segunda inversión Pero ya va a empezar desde la quinta La quinta del acorde de Do Recordemos que el Do mayor es Do Mi Y Sol Do Mi Sol Ahora vamos a empezar desde la quinta Del acorde Sol Do Mi Mi Do Sol ¿Untra vez? Sol Do Mi Do Sol Entonces La invitación es que Trate de solfear Las notas de los acordes triadas mayores ¿No? En estado fundamental En primera y en segunda inversión Voy a repetirlo Por ejemplo En Do Do Mi Sol Mi Do Ahora empieza desde Mi Mi Sol Do Sol Mi Ahora empezamos desde Sol Sol Do Mi Do Sol Si usted hace este ejercicio Le aseguro que Usted va a tener un desarrollo auditivo Pues Rápido Y va a cantar afinadamente Entonces Esto Cuando ya usted Pues domine Esto es de práctica Diaria ¿No? Pues se le va a facilitar Para cantar piezas Vamos a escoger Un repertorio básico Y lo ponemos en práctica